Amigos, ya acabamos de llegar a la casa de mi cuñada, ahorita venimos a visitarla, ya tiene un buen que no hemos venido, entonces queremos visitarla, convivir un momento con ella y ya llegamos. Y ahorita ya vamos a comer, vamos a comer muy rico, trajimos comida desde allá como les decía y mi cuñada hizo un arrocito, pues ya vamos a comer muy rico amigos. Nos dimos una escapadita, vamos a ir al terreno, a un terrenito que tenemos por aquí cerca de la casa de mi cuñada, y pues queremos sembrar unos arbolitos amigos, desde cuando estamos que queremos sembrarlo y nada más no podemos por alguna u otra razón, pero ahorita pues como vinimos a visitar a mi cuñada pues queremos aprovechar e irlos a sembrar y ya mis hijos se quedaron allá en la casa porque pues están bien contentos ahí con su primita y quieren estar jugando con ella, entonces pues ya nos damos una escapadita, nada más vamos a sembrar dos arbolitos, me parece que uno es limonar y el otro es un mandarinal. Entonces pues vamos a sembrar esos arbolitos, ahorita no es temporada de lluvias amigos, pero si ha caído unas cuantas veces el agüita, de hecho ahorita pues estuvo lloviendo un rato, entonces queremos aprovechar porque ya no lo hicimos cuando era temporada de lluvia, pero pues queremos llevar unas ámporas y hacerles un hoyito y pues se queden ahí, aunque sea gotita por gotita y ahorita pues las vamos a regar muy bien. Ojalá ahí sí prendan los arbolitos amigos, de hecho es muy buena tierra y creemos que sí se van a dar muy bien, porque ese terrenito me parece que era una parcela y pues bueno, ya ahorita vemos y me acompañan a sembrar estos arbolitos. ¡Suscríbete al canal! Amigos ya estamos pensando dónde sembrar los arbolitos, la verdad es que pues tenemos que pensar bien, porque si en un futuro pensamos pues construir pues vamos a tener que quitar los arbolitos, entonces pues sí tenemos que buscar un lugar estratégico. Estamos pensando en esta esquina, estamos pensando en esta esquina pero no sé, no sé pues ahorita nos decidimos a ver qué hacemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, no sé qué me pasó Mi rodilla, pero ya no la puedo poner Por eso mi sogra me está poniendo una pomada Ay, de repente me empezó a doler Al poner el pie, ya me dolía Y pues esta pomadita Ojalá me ayude No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Bye Bye